En los primeros videos habíamos hablado que cuando construíamos nuestro archivo build.gradle habíamos hablado de un reporte que era a modo resumen o también de una única página. Si podemos ver acá, para eso se usa este plugin que es de Serenity para Single Page Report. Y estamos usando la versión 3.3.0 para este caso. Ahora, habíamos definido acá abajo que en la tareita de Serenity, acá donde indicamos también esta información anteriormente, que cuando llamáramos a través del comando Gradle, esta tarea, Reports, nos genere el Single Page HTML. Entonces, este es un resumen que toma información del reporte general que acabamos de ver hace un momento y nos sirve para mostrárselo a un líder, a una persona del negocio, que no tiene tanta información técnica, sino más centrado como en los resultados. Entonces, para generarlo, básicamente le damos acá en Gradle, en el panel derecho, y acá le damos para ejecutar una tarea de Gradle. Entonces, le vamos a decir que vamos a ejecutar el comando Gradle y vamos a buscar el que dice Reports. Sí, que básicamente es esto que tenemos acá y la vamos a ejecutar. Eso va a ejecutar una tarea, ¿cierto? Que va a invocar Serenity y ese sería como el resultado. Nos dice que se generó un reporte adicional para el proyecto, que es nuestro proyecto, y nos dice en qué ruta. Que esta ruta sería la misma donde se almacena el reporte completo, ¿sí? Que como habíamos visto en el video anterior, es en el Target y acá en Sites, Serenity. Y acá nos dice directamente la ruta completa con el nombre del archivo. Si le damos a abrir, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que se conserva el encabezado, ¿cierto? Que esta es la información que, como mencionamos, viene del archivo Serenity Properties. También nos dice, pues, como la cobertura funcional de nuestras pruebas. Acá vemos los features que tenemos, cuántos casos de prueba tenía, cuántos pasaron y los resultados. Acá, pues, ya nos habla de requerimientos, por eso es importante este reporte, porque a una persona de negocio le puede interesar cuántos requerimientos están funcionando correctamente, si tenemos algún bug, con algún caso fallido, ¿cierto? Acá en la parte superior, en la parte superior podemos ver lo siguiente. Nos dice que se ejecutó el viernes, marzo 17, a la 1 y 57. Nos dice cuántos test pasaron, cuántos quedaron pendientes, si alguno terminó mal o si alguno falló. Y aquí, pues, si ignoramos algunos o si algunos quedaron comprometidos. Acá nos dan información sobre los tiempos de ejecución. Y, pues, realmente es un resumen como muy gerencial de nuestras pruebas. Si vemos acá, es un resumen de nuestro reporte de Serenity. Entonces, pero también es muy importante tenerlo en cuenta que también se puede generar y que para evitar enviar todos los complementos que tiene el otro archivo, pues, podemos enviar directamente este o leer este para que sea más rápido ese análisis. Para una persona que no necesita ver toda la información que nos genera el archivo completo de Serenity. Gracias. 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 Gracias.